En el barrio Rosita Almeida, sector Los Naranjos, en pasaje, fue asesinado al estilo sicariato Manuel Efraín Calero León, de 25 años de edad, la tarde de este último miércoles. La Policía Nacional recibió una alerta aproximadamente a las 18 horas 15 minutos, personal policial acudió al lugar, verificó, efectivamente se trataba de una persona fallecida, de sexo masculino, aproximadamente 25 años, quien en su cuerpo tenía varios impactos por proyectiles, productos de la utilización de un arma de fuego. Se verificó a esta persona que se encontraba en una vivienda en la parte posterior, en un patio, se encontró algunos indicios asociativos, se tiene alguna información, aparentemente por el lugar se consume sustancias. Como la casa de la abuela era conocido el lugar donde yacía el cuerpo del hoyo oxiso, quien presuntamente se habría puesto a consumir sustancias en un mueble viejo junto a otras personas. Nosotros observamos aproximadamente unos cinco indicios balísticos, pero las unidades de inteligencia que recogieron e hicieron el levantamiento de información, ellos tienen una forma más técnica para hacer este tipo de trabajos y ellos están en esta investigación. De que la persona se encontraba en posición de cúbito lateral, no le pudimos observar esto, pero las investigaciones determinarán ya en lo posterior cuántos impactos balísticos tuvo la persona. El individuo que había perpetrado los disparos se habría dado a la fuga presuntamente luego de acabar con la vida del joven pasajeño, quien no registra antecedentes penales. Se verificó en el sistema policial, no presenta antecedentes penales. Y efectivamente la persona es de aquí del cantón pasaje, al lugar llegaron familiares, los señores padres y allegados a la víctima. El cuerpo fue trasladado hasta el centro forense. En el cantón pasaje, en lo que va del año, se ha registrado con este 31 casos de fallecimiento de personas por arma de fuego.